Ayer los jugadores de la selección mostraron su inconformidad con la prensa al no quererles dar declaraciones, salieron bravos, no pararon bola, ignoraron a la prensa, como que si han ganado el Mundial. O sea, ayer salieron como bacanes, como que si hubieran ganado una Copa del Mundo, una Copa América, una finalísima, como que si los hubieran invitado a la Eurocopa y ganaron la Eurocopa. Y solo le ganaron a Jamaica, a Jamaica, Limón y Tamarindo, a la peor selección del continente seguramente. Y salieron creizotes, bacanzotes, los manes así, mírame y no me toques, así, mirando para arriba porque yo sigo acá, no te paro bola. Ojo, a mí me cae chancho la prensa, por si acaso. Yo no me siento parte de la prensa, para mí yo soy un hincha. Hincha con micrófono, mucha honra. Y bastante prensa me cae chancho y yo no vivo ni me importa si los jugadores quieren o no quieren hablarme. Pero muchachos, bájenle dos rayitas, muchachos, porque ustedes no sé qué se creen. Primero tienen que entender que este es un ambiente público. Y las personas públicas estamos expuestas siempre a la crítica, al insulto, al bullying. Y hay un pocotón de cosas que si nos ponemos bravos, más duro nos van a dar, pues muchachos. Hay que ser inteligentes. Mírense en el espejo de Lionel Messi. Ese es un ejemplo a seguir en todos los aspectos. A ese pana, la hinchada lo destrozó por años. Lo hicieron mierda. La prensa lo destruyó, lo acabó, lo humilló, lo destrozó. Por años también. ¿Qué hizo Messi? Lamentablemente no se me da, chao, muchas gracias, me retiro. Luego lo convencieron, regresó. Y cuando ganó todo, campeón de América, finalísima, campeón del mundo, él hubiera podido adoptar la actitud que tienen hoy ustedes sin ganar nada. Y hubiera podido mandar al carajo a todo el mundo. Y sin embargo, ¿qué hizo? Nada. No le contestó nada a nadie. No fue como Maradona, que en algún momento le dijo, por ejemplo, para vos, que la tenés adentro. Nada. Nada. No le contestó absolutamente nada a nadie. Entendió las críticas, dijo que eran normales. Le da entrevistas a la prensa. Y ese pana ganó Champions, ganó Balones de Oro, ganó Copa América, ganó el Mundial, ganó Ligas Españolas, en Francia. Ganó todo en Estados Unidos, en todos lados donde ha ido ha ganado todo. Y ustedes que con la selección no han ganado absolutamente nada, hablo con la mayor, y que no le han dado nada al país. Ustedes están más bravos, hijueputa. Muchachos, humildad, bajen las revoluciones. Bajen las revoluciones. Esto es así, señores. Si no se hubieran dedicado a trabajar en oficinas o en lugares donde no sean públicos y nadie les diga nada. Él es suave. Pasen, gánenle a México, empaten, clasifiquen, sigan paso a paso. Y si llegan a tener más éxito, más humilden la victoria. Tranquilos.